apareció el perdido están ahí muchachos no sé qué pasó yo hablando solo, me dejaron se fue usted ¿aló? ¿me escuchan bien? sí, profesor entonces continuamos vamos a repito que pongo tiempo ¿hidrógeno cuánto es? perdón, ¿azufre? 32 ¿oxígeno? 16 correcto, ahora miramos hidrógeno, hay 2 en la fórmula por 2 azufre, hay 1 hay 1 azufre pero oxígeno hay 4, ¿verdad? 16 por 4 64 ahora sumamos todo eso 4 6 8 6 y 3 9 98 gramos ¿estamos viendo? 98 no, vamos a dejar la pantalla ok ahora miremos el número de equivalente gramos perdón, la normalidad es igual a equivalente gramos entre volumen y el equivalente gramos ¿va a ser cuánto? va a ser igual a la masa molecular que es 98 pero como es el ácido es entre el número de hidrógeno ¿cuánto hidrógeno hay aquí? ¿cuánto hidrógeno? hay 2 entonces 98 entre 2 ¿qué da cuánto? 40 y 9 pero en realidad mi equivalente gramos va a ser la cantidad que me da son 5.5 entre 49 ¿y eso da cuánto? ¿cuánto da eso? 5.5 entre 49 ¿cuánto da? 0.11 ¿0.11? 11 11 correcto ahora esta fórmula vamos a aplicar la normalidad va a ser igual al equivalente gramos punto 11 entre el volumen 250 igual a cuánto? punto 25 recuerde que es entre 1000 ¿y eso cuánto da? punto 11 entre 25 ¿cuánto da? punto 11 entre punto 25 ¿cuánto da? 0.44 normal punto 44 normal ese era el resultado ok copiamos esto ¿cuánto tiempo tengo vos? uy tengo poco tiempo copiamos rápido para dar orientaciones finales es que se me viene internet muchas no sé ¿qué fue? yo estaba hablando ¿ustedes estaban conectados? sí yo quedé en la pizarra hablando solo ¿quién sabe qué pasó? y de pronto se conectó internet ¿ya? ¿copiaron ya? mire para para el para el acumulado el otro es más del examen para el acumulado voy a dejar una hojita de ejercicio y un foro ¿oyeron? ¿cuándo es el examen profe? la próxima semana el 28 así dicen pero ¿por qué tan rápido? porque así en la vida ok entonces estamos viendo la aula virtual ok ok entonces mire ahí tenemos que para este domingo quiero ver qué es lo que subió ay voy a dejar de compartir es que me está otra vez para este domingo 21 están viendo ¿verdad? ¿lo están viendo? sí sí profe le subió una hoja de ejercicio sobre la normalidad eso se activa a las 10 toda la semana y después tenía un foro el foro vamos a hablar lo siguiente aquí mira aquí lo que dice los tipos de solución diferencia Omar ponen atención a la clase Omar ponen atención de estar hablando con toda la casa diferencia entre soluto y solvente forma de expresar la concesión de solución física y química la expresión matemática de que uno debe etcétera ese es el foro el foro va a estar habilitado hoy y mañana tienen dos días para que hagan con calma bien bonito y esta otra aquí son ejercicios es un ejercicio similar al que acabamos de hacer para que ustedes entrenen ¿estamos claros? ¿cuándo cierra el foro? vamos a ver no me acuerdo Omar vamos a ver editar ajustes disponibilidad el 23 decir pasado mañana a la medianoche ¿oyeron? bueno y la morena está por ahí sí perfecto ¿estás entendiendo la clase morena? voy a repetir de nuevo ese ejercicio porque venía distraída pero pero yo lo repito no para entenderlo claro ahí puse una hoja de ejercicio morena para que se entrenen pues cualquier cosa me echamos en consulta como siempre ¿verdad? allá en una hoja tiene como 5 ejercicios así similares a eso ahí es importante saber es importante saber formular las sustancias sea un ácido o una base porque el equivalente a gramos varía si es ácido el número de hidrógeno que tenga el ácido ahí va a dividir y si es base la cantidad de grupos hidroxilos ¿estamos? sí ¿Denis? dígame ¿has entendido la clase? ¿alguna consulta? sí sí la he entendido bueno tengo entendido no me va a medar el calendario pero tengo entendido que el próximo domingo comienzan los exámenes ¿no? ¿qué le han dicho a ustedes? no que era para para el 4 sí el 4 nos dijeron ¿qué le han dicho eso? que supuestamente estaba confundido por la actividad que va a haber de la costa y que estaban viendo eso con los exámenes yo no sé ¿cómo se llama el coordinador de la carrera? Jerry yo voy a llamar a ver si no así es si no toca examen si no toca modalidad presencial tampoco nos toca presencial nosotros nos dijeron este un día maestro Jerry este ¿me podía hacer un sabatino farmacia sabatino dominical no lo ando a mano estoy en videoconferencia y los muchachos me están pidiendo exámenes el calendario de exámenes del segundo parcial por favor ahorita dale va a poder ya me los va a mandar el profesor Jerry y yo tenía entendido también que era hasta el 4 pero quién sabe por qué pasó ahí ¿quién te dijo que es este sábado Omar? bueno a nosotros pues nos toca este esta semana el sábado imagino que dominical igualmente nos toca la primera y la tercera hora nos toca presencial correcto entonces imagino que igualmente con usted la primera hora nos toca presencial así mismo bueno ok entonces el profesor cuando me manda yo les voy a mandar el grupo oyeron para que ustedes tengan en cuenta cualquier cosa si es presencial yo antes del examen les doy una vamos a dar una repasadita de este por el examen oyeron y cualquier orientación ahí voy a mandar al grupo para que ustedes sienten pendiente oyeron bueno entonces nos vemos el próximo domingo cálmate Omar estás sofocado para salir nos vemos el otro domingo pero ya saben que el otro domingo es presencial a las 8 oyeron ya se fue la morena ya se fue la casalla mira las uneditas adiós pues bye profe adiós gracias gracias